¡Ese violín! ¡Ese violín! ¡Ese violín! ¡Innovadores! ¡Innovadores! ¡Internacionales! ¡Caugo Jaramillo! ¡Toca! ¡Toca! ¡Toca esa flauta! No puedes obligarme a mí que vuelva contigo y ser feliz en la Tierra Ni nadie podrá juntarnos ni los hijos que tenemos los dos No puedes obligarme a mí que vuelva contigo y ser feliz en la Tierra Ni nadie podrá juntarnos ni los hijos que tenemos los dos Ahora tú me pides volver a ti, eso no puede ser Acostumbrada, estoy sin tu amor, nunca te aceptaré Ahora tú me pides volver a ti, eso no puede ser Acostumbrada, estoy sin tu amor, nunca te aceptaré Nunca, nunca me olvidaré del daño que me has causado a mí Mucho tiempo vivimos los dos, ya nada queda de nuestro amor Nunca, nunca me olvidaré del daño que me has causado a mí Mucho tiempo vivimos los dos, ya nada queda de nuestro amor Ahora me dices te quiero, te amo, eso no creo yo Tendrías que ir volando al cielo, ay si te creeré Ahora me dices te quiero, te amo, eso no creo yo Tendrías que ir volando al cielo, ay si te creeré Ahora me dices te quiero, te amo, bailaré más en vainas hasta el final Es solcito listo y no te aseguro, ni bailando en vainas lo lograrás Ahora me dices te quiero, te amo, bailaré más en vainas hasta el final Es solcito listo y no te aseguro, ni bailando en vainas lo lograrás Bailame Cholita, bailame Cholita, bailame Fraquita Dale más, dale más, dale más, dale más, dale más Ahora me dices te quiero, te amo, bailaré más en vainas hasta el final Es solcito listo y no te aseguro, ni bailando en vainas lo lograrás Ahora me dices te quiero, te amo, bailaré más en vainas hasta el final Es solcito listo y no te aseguro, ni bailando en vainas lo lograrás En la provincia de Siuas, saludamos a los pueblos Quiches, Guayabamba, San Juan de Chulín, Sixtibamba, Regas, Pelavista, Acobamba y Chicalpo Dale con más ganas, una vueltecita y otra vueltecita Una vueltecita y otra vueltecita Quis, 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 quis Tomadores, 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 tomadores ¿Quién me dice? ¡Salud!